Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos en el canal OZ Producciones. Con gusto le sigue acompañando Toniel Zapata Murillo. Seguimos en la entrevista a John Upegui, compositor de salsa colombiano. Pero esa primera canción que usted realizó, que usted escribió, ¿esa la logró grabar o la tiene aún en la gaveta? No, no, yo he tratado, yo he tratado y sigo tratando de que mi música no se quede en el cintero. Esa primera obra que tú dices, claro que la grabé, la grabé con un proyecto que hice para Sony Music. Se dice, qué vida que tengo que llevar. Ando ya muchas vueltas y en el mismo lugar. Ocultándome en la máscara de la sociedad. Inventando un paraíso al cual yo no pertenezco. Alimentando aquellas ansias que no puedo llenar, que no puedo llenar. Bueno, entonces, ¿cómo decide integrarse al grupo Galé tomar la determinación de que Diego le llamara? ¿Y cuánto tiempo estuvo con él? ¿Grabó con Galé o simplemente con Kim Bongo? No, yo trabajé con él diez años seguidos, más o menos. Seguimos trabajando intermitentemente. De hecho, en su último álbum, a su último álbum le colocó el título de la obra. Le di solo una obra en ese álbum, que es Justa Calma, así se llama el álbum. Fueron diez años muy enriquecedores en todos los aspectos. En todos los aspectos puedo decir que aprendí mucho y muy contento, porque creo que fue un paso por su institución no indiferente. Yo creo que fue algo que siempre dio de qué hablar y dará de qué hablar por el resto de mi vida. Claro que sí. ¿Con quiénes participó? ¿A quiénes hizo amigos? ¿Y a quiénes ayudó? ¿Y a quiénes ayudó a llevar allí al grupo Galé? No, yo literal creo que fui un instrumento para que ingresaran varios artistas que hoy por hoy trabajan con él, como Cristian Fernández, David Carr, Diego Giraldo. De una u otra forma puse mi granito de arena para que hicieran parte de tan maravilloso proyecto en su momento, valga la redundancia. ¿Y aún conserva la amistad con estos grandes cantantes y se topa con ellos de vez en cuando? Con todo mundo tratamos de tener una muy buena relación, siempre. Siempre, porque esto es un medio que, como en cualquier otro, las relaciones lo son todo. Y claro, nosotros somos artistas, no otra cosa. Y todo mundo tiene, todo mundo tiene, todos tenemos nuestras discrepancias, diferencias, porque pues cada quien piensa diferente, pero con la certeza de saber de que esas relaciones nos han nutrido y nos han enseñado a enriquecer el talento de cada quien. Muy bien. ¿En qué momento toma la decisión ya de formar su propia empresa? ¿Qué pensamiento se le vino a la cabeza? ¿O quién le apoyó? ¿Quién le insinuó que armara su propio estudio de grabación y que usted mismo grabara sus propias canciones? Que lo hace muy bien. No, yo, mira, yo tuve alguien que fue definitivamente un artífice, una pieza inamovible en todo este tren de los sueños que fue mi conciencia. Mi conciencia definitivamente fue la que me mostró. Usted puede, usted digamos ya edificó algo, ya creó, digamos, unas bases. Hágale solito, porque definitivamente no todo mundo nace para ser cabeza de león, ¿cierto? Claro, claro, correcto. Y yo hoy por hoy sigo sembrando, sigo cosechando y apostándole sin miedo a mi criterio. Lo más importante es eso, ser concienzudo y no tenerle miedo a nada. O sea, si usted cree que por ahí es, métase, porque de los errores se aprende. El truco es no volverlos a repetir, pero soy muy convencido de que uno tiene que creer en lo que hace. Exactamente. Bueno, y entonces, ¿lo hace con cierto prevención o totalmente seguro en este nuevo proyecto? Que si lo hago con prevención. Sí, claro, el ya, el meterse solo en la producción musical. En cualquier proyecto, sea de artistas emergentes o sea de artistas consolidados, pero yo siempre, siempre la doy toda por todo lo que hago. Es mi marca y es lo que, y es el legado que quiero dejarle a mis hijos. Sobre todo que de tanto palo que me dieron, aprendieron lo que era la parte administrativa, la parte empresarial, la parte comercial de esta industria musical, que es tan polucionada por, por malo, por gente malintencionada, por gente que, que abusa. Aquí te toca blindarte y aprender a protegerte de todo ese tipo de cosas. Y bueno, ¿qué, qué lo marcó tanto como para andar así como tan prevenido en estos temas en el mundo musical? Porque pues sí, se encuentra gente buena y gente malintencionada. No, fíjate que no, a mí no me marcó nada, no más, también todo me enseñó. De los golpes se aprenden, ¿entiendes? Entonces, no me participó nada de eso. Especialmente de cada, de cada caída aprendí bueno. ¿Con quiénes cuenta? ¿Cuál es su grupo de trabajo en este gran proyecto musical que tiene actualmente? Yo cuento con todo, incluso con el señor Diego Galé, claro, yo cuento con todo. Te repito, esto es una carrera que es mejor tener amigos que otra cosa. No, yo cuento con todo el mundo, con todo, o sea, lo tengo a la orden del día, a la mano. Eso es lo más bonito. Bueno, ¿ya cuántas composiciones tiene en su haber? ¿Cuántas ha grabado? Más de mil. Más de mil. ¿Y cuántas le han grabado? Pues tengo como trescientas en cuenta aún, que literal, yo creería que por el tesón y el buen desempeño que he tenido laboralmente, esas trescientas en cuenta se han vuelto un cheque al portador. O sea, nada es malo. Todo sirve. La música, no hay música mala, sino mal difundida. Es muy cierto. John, preséntale usted a nuestros amables cibernautas del Canal Oceta Producciones, otra de sus grandes obras musicales. Bueno, les quiero presentarles el tema, si comprendieras, en la voz del Rey de la Paz, bajo la producción y composición de este servidor. Es John Upegui, gran compositor nuestro colombiano, con obras maravillosas, obras espectaculares que han estado en las voces de los más afamados cantantes de Latinoamérica. Les invitamos para que se suscriban a nuestro canal Oceta Producciones y descarguen también la aplicación de la emisora La Superior desde Internet, desde su teléfono Android, desde la Play Store. Muchas gracias. Continúen con nosotros. Gracias.